La primera mentira es la que afirma que este proyecto va en contra de la inversión. En primer lugar porque este aporte se calcula en base a la riqueza personal de todos aquellos que tienen más de 200 millones de pesos declarados ante la gente. Ningún proyecto de inversión de ninguna empresa importante se financia con el patrimonio personal de sus propietarios. Es más, mucha de esta riqueza tiene un destino absolutamente ocioso. Por ejemplo las personas que van a tener que hacer este aporte, el 42% son activos que están dolarizados y en el exterior. Con lo más de 300 mil millones de pesos que se estima recaudar, que irán a la asistencia a las pymes, al sistema educativo, al sistema de salud, a obra pública vinculada a barrios populares, a la producción de gas. No solamente no se va en contra de la inversión sino que va a ser una gran inyección de recursos para poner en marcha la actividad económica. Y siempre hay que recordar, la idea de que cobrarle impuestos a los ricos afecta a la inversión está ampliamente demostrada que es falsa. Sin ir más lejos, durante el gobierno de Cambiemos, donde se bajaron casi a cero los impuestos sobre el patrimonio, la inversión pasó a representar en 2015 el 19,5% al 17,2% del PIB del 2019. La segunda mentira es la que dice que esto es un impuesto que se agrega a la enorme presión tributaria. Y que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que se le ocurre subir impuestos en vez de bajarlos en el marco de la pandemia. Esto es un aporte que no se agrega a las contribuciones regulares que existen en la economía. Es extraordinario por única vez, pero además no es cierto que la política del gobierno ha sido subir impuestos, por lo contrario ha sido bajarlos. Se han establecido exenciones impositivas, moratorias para que puedan refinanciar las empresas sus deudas con la FIP, incluso con quita. Y siempre hay que recordar que la famosa presión tributaria en la Argentina recae sobre todo en la producción y consumo de bienes y servicios y no en las ganancias, los ingresos y los patrimonios. La tercera mentira es la que dice que esto va a afectar a un pequeño o mediano empresario o a un productor agropecuario. Según las estimaciones que hizo la FIP, este aporte va a alcanzar a 9.298 personas. Menos del 1% de toda la gente que paga impuestos bienes personales en la Argentina. Apenas el 0,02% de la población. Es obvio que ningún pequeño o mediano empresario pertenece a las 10.000 personas más ricas de la Argentina. Pero aún más, la mitad de todo este aporte extraordinario lo van a realizar solamente 253 personas, las que declaran bienes por más de 3.000 millones de pesos frente a la FIP. Estas mentiras se dicen para confundir, para distorsionar el espíritu de este proyecto de ley. Por eso, si con datos y con argumentos los rebatimos, vamos a ayudar a que se dé un debate honesto en la Argentina. Acerca de cómo hacemos para enfrentar entre todos una de las crisis más graves de nuestra historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!